¡Contacto! ¡Mira, escucha y actúa! ¡Eso es todo por hoy, niños y niñas! ¡Nos vemos mañana! Amelia, olvidas tu saco. Cierto, gracias. Amelia, espera un momentito. Ven, cuéntame. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Eh, ay, profe, triste. Sí, te noto de caída. Has llorado. ¿Qué pasó? Es que se murió mi abuelita y mi mamá y yo estamos bien tristes. Ya sabía que era viejita, pero no pensaba que se iba a morir. Ay, Amelia, lo siento mucho. Te comprendo porque hace un año falleció mi mamá y yo sé que eso duele mucho. ¿Viene a verte tu mami hoy? Sí, profe, ya ha de estar afuera. Te acompaño. Mami, aquí estoy. Hola, hija. Buenas tardes, señorita Claudia. Buenas tardes, señora. Amelia me ha contado sobre el fallecimiento de su mami. Lo siento mucho. Gracias. Amelia está muy triste y eso es comprensible. Le comento que voy a hacer con ella algunas actividades para trabajar el duelo. Veamos si con eso se siente mejor. Caso contrario, pediremos ayuda al DS. ¿Le parece bien? Claro que sí, profe Claudia. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, Amelia? Sí, profe. Como docentes, es muy importante que acompañemos a nuestros estudiantes en las diversas situaciones que atraviesan a nivel emocional, con la variedad de herramientas y estrategias que están a nuestra disposición. Claudia realizó con Amelia varias actividades que le ayudaron a poner palabras a sus emociones, dar sentido a lo vivido y sentirse mejor. Tomó un poco de tiempo, pero Amelia logró integrar el dolor por la partida de su abuelita y recobró la alegría. Amelia, Amelia, pásenela a mí, a mí, a mí. También puede suceder que los hechos más insólitos nos brinden la oportunidad de ocuparnos de la sensibilidad, emociones y valores de nuestros estudiantes. Abran el libro en la página 56. ¡Uy! Una palomita se chocó en la ventana. Voy a ver cómo está. Pueden venir, pero tranquilos, con calma, sin alborotarse. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pájaro tan tonto! No lo digas así, Daniel. Te gustaría que se burlen de ti si te pasa algo a ti. Sí, oye, ¿qué me la onda? No me molesten, yo digo lo que pienso. Pero es que de verdad, es solo una paloma, ¿por qué se tienen que preocupar? Silencio, silencio, niños y niñas. Van a asustar a la palomita más de lo que ya está. Menos mal fue un golpe leve. Ven, ven. Vuela, amiguita. Veo que lo que pasó ha generado distintas opiniones. Entremos para conversar. ¿Dónde está Violeta? En la clase. Creo que ella se asustó más que la paloma. Tranquila, Violeta. La palomita está bien. Solo fue un susto. Ven, les dije. Cuando pasan accidentes sencillos como estos o más graves, nuestras reacciones pueden ser variadas porque todos somos distintos. Creo que al principio todos nos asustamos, ¿verdad? Sí. Fue correcto que saliéramos a ver si la palomita estaba bien porque ella era la víctima. El problema es que en vez de ayudarla, ustedes se pusieron a pelear. ¿Lo notaron? Además, solo Felipe se dio cuenta de que faltaba una compañera, pero nadie se preocupó de que estaba asustada. Creo que nos faltó empatía en esta ocasión, chicos. ¿Empatía? Sí. O sea, poder ponernos en los zapatos de otros y no pensar solo en nosotros mismos. Preocuparnos de las personas que están en peligro o que han sufrido algún daño. ¿Lo notan? Sí. La próxima vez creo que en lugar de pelear debemos ayudar. Cuando como docentes mantenemos la calma, es más probable que actuemos con sabiduría y podamos transmitir a nuestros estudiantes enseñanzas útiles para la vida. Al presentarse comprensivo y sin juicios y demostrar que él priorizaba a los seres más vulnerables, el profe Marco les dio una lección de solidaridad que probablemente sus estudiantes nunca olvidarán. Gracias por darme el cachorrito, Emma. Es súper lindo y le encanta jugar conmigo. Gracias a ti por adoptarlo, Dani. Ahora veo que sí te gustan los animalitos. Por supuesto. Eduquemos con pasión y dediquemos tiempo a la sensibilidad y emociones de nuestros alumnos. Es cuestión de mirar, escuchar y actuar.